Música 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 Hey que transa homies, su nombre inestable 16 desde Irapuato, Manacuato represento predialectos crew y esto dice Intento acariciar esa mierda llamada a vida Molesta estar con la muerte todos los días Si no dejo rastro es porque Sherlock me ha fallado me ha buscado cuando solo me hallo entre pistas Voy hacia la cima por si quieres verme, te doy las coordenadas Llámame tu GPS La gente no comprende que a Rappers Ñuños les falta entrega, deberían trabajar en FedEx Deberían practicar unos meses, pero que esta vez no les perdone ni su puta suerte, no perdone el karma, ni menos yo, eh La muerte atrapa con sus garras al interior Casualidades resumidas por pocas energías quedan pocas aquí Quise algo en una sola línea y de esta boca salía como la coca que esnifas de la nariz desde la computadora sabía que alguna cosa vigila la mugrosa tira foque polis Fluyo con más mensajes subliminales como esa mierda del MTV Largo de aquí, si mis homies ya no tienen ideas es porque utilizaron el foco para su piedra Sé que debería de darme vergüenza pero todos somos vulnerables a mierdas como esa ¿Viene, perro? yo 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 Gracias.